La asociación Mislatera AWIM ha despedido a los niños saharauis procedentes del programa Vacaciones en Paz con una tradicional cena en el Casal de la Falla El Quint. Además de servir como encuentro entre las familias, los pequeños han tenido la oportunidad de despedirse entre ellos, ya que muchos se han conocido gracias a este viaje. Esta cena lleva 18 años realizándose y tiene como objetivo generar energías positivas a la espera de volver a encontrarse con los niños el próximo verano. El único objetivo que tiene es dar una salida a los niños y sobre todo generar energías, expectativas en la gente, más ilusión. El año que viene está la vuelta de la esquina, esto es como la falla, termina pero al día siguiente estamos en lo mismo. Entonces ese es el objetivo de esta cena. Los 15 niños que este año han pasado las vacaciones con familias mislateras se han adaptado muy rápidamente y han disfrutado de las comodidades y atenciones que les han brindado sus familias de acogida. La mayoría de familias no dudan en repetir la experiencia, incluso las primerizas han destacado lo mucho que les ha aportado esta vivencia y animan a que muchas más se unan a esta causa tan solidaria. Tiene un beneficio esencialmente de saber que hay alguien que está al otro lado que se preocupa no ya de tu niño sino de tu causa. En definitiva es lo que son los padres que están ahí en los campamentos, es viendo que aquí hay una gente que está apoyando a ese acto. De una forma solidaria y aunque sea con un granito de arena, como se suele decir, a través de su propio hijo, es un respaldo internacional, un respaldo que se está haciendo ahí y eso ya es una garantía de por sí. Al margen de que quien no tiene nada, cuando llega allí abre esa maleta y se encuentra con ropa de su hijo, con algunos regalos, con algunos detalles, incluso con dinero, pequeñas cantidades, el dinero es válido en todas partes, eso es beneficio de por sí. Los niños de acogida viven en campamentos de refugiados en las proximidades de la ciudad argelina de Tindú. Dado que viven en una de las zonas más inhóspitas del desierto del Sáhara, nada más llegar a España los niños reciben un reconocimiento médico. De hecho, uno de los 15 niños retrasará su vuelta al Sáhara hasta su completa recuperación.